Sí, hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí viendo un nuevo video más para el canal y cracks Ya tenemos aquí un nuevo dispositivo, esto es el Realme C11 En la cual les vamos a pasar a quitar la cuenta FRP O cuenta de Google, como quieran, llama a ROD de este dispositivo Cracks, también decirles que esto ya cuenta con la última versión de perche de seguridad Y, ok, básicamente al momento de iniciar, aquí seleccionan su idioma Al momento de iniciar, muy bien, aquí le voy a dar a continuar Y aquí hay un botoncito que dice omitir, aquí le doy en omitir Y entonces, al momento de estar iniciando, ahí también le doy en omitir Básicamente, en esta parte, en la red de Wi-Fi, no hay el botón de omitir O no hay la opción que diga configurar sin conexión a internet Entonces, nos pide que sí o sí nos conectemos a una red de Wi-Fi Pero, crack, si te conectas, más adelante te estarían pidiendo una cuenta Que hayas sincronizado anteriormente en el teléfono Pero, ¿qué pasa? Muchos se olvidan el correo o la contraseña de esa su cuenta Entonces, crack, aquí está la solución para esto Y entonces, ok, sin decir más, vamos a comenzar Así, repito, crack, esto ya es con el método UHAO Este método es muy, muy sencillito, en verdad, espero que te guste Entonces, vamos a pasar, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, ¿sale? Primero, antes de empezar, todavía no te conectas a ninguna red de Wi-Fi Antes, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con el método Motorola Como muchos lo dirían Entonces, vamos a retroceder Primero, el método Motorola es por el idioma, ¿sale? En este caso, como ya dije, antes de conectarnos a la red de Wi-Fi Para que sea mucho más sencillo Nos vamos aquí al idioma ¿Sale? Seleccionamos el idioma Nos vamos aquí a la última parte Aquí en la última parte seleccionan el último idioma Como podrán ver, es algo así Entonces, le dan click ahí y seleccionan el segundo de aquí abajito Y ya estará, muy bien Entonces, ahora nos vamos aquí a esta llamadita Aquí nos vamos aquí a la parte de arriba Le damos click Y luego, otra vez le damos click Y aquí nos vamos a este botoncito que está aquí arriba de editar Aquí nos vamos a más Y aquí a esta lupita Una lupa que hay aquí Muy bien, entonces, estando ahí Esto nada más hacemos, ¿para qué? Para que nos salga nada más el teclado Pueden ir a cualquier otro lugar donde les aparezca el teclado Y entonces, ahora, cracks, como podrán ver aquí en el teclado tenemos un mundito En la cual, ese mundito vamos a mantenerlo presionado por unos 3 segundos Entonces, lo presionamos Ok, mantenemos presionado hasta que nos salga algo así como esto Y ya lo podemos soltar Muy bien, entonces, ahora le damos en estas letras de color azul que está aquí Le damos click ahí Ahora le damos click a este botoncito de color azul también Muy bien Entonces, aquí, cracks, seleccionan cualquier opción Cualquier idioma Pero que no tenga una flechita Por ejemplo, este idioma tiene aquí al costado una flechita Eso, ¿no? Pueden seleccionar cualquier otro En mi caso voy a seleccionar al azar Por ejemplo, esto Ok, el que está aquí Y le dan aquí en el botón de color azul que está aquícito Y entonces, hecho eso Ahora vamos a retroceder hasta el inicio ¿Sale? Aquí con el botón de retroceder Nada más retroceden todo Retroceden todo Y entonces, una vez que estén aquí Regresan a su idioma normal ¿Sale? Entonces, aquí yo voy a regresar a mi idioma normal Perfecto Ahora, hecho eso Vamos a darle en comenzar Muy bien, aquí le damos nuevamente en omitir Que está aquí abajito En omitir Muy bien, aquí también en omitir Ok, entonces Estando aquí en la red de Wi-Fi Crack, esta vez Si te conectas a tu red de Wi-Fi Porque ya vamos a empezar Bueno, ya estamos empezando con todo esto Entonces, aquí está mi red de Wi-Fi Muy bien Entonces, déjenme que me conecte un ratito A ver, vamos a ver Ya está Entonces, una vez que te conectes a tu red de Wi-Fi Lo más probable es que esto empiece a cargar El siguiente paso Es lo normal Entonces, retrocedes Aquí tenemos el botón de retroceder Retrocedemos Ok, ya está Hasta nuevamente regresamos a la red de Wi-Fi Pero como pueden ver Aquí estamos conectados Y entonces nos vamos aquí al botoncito de más Sale Aquí a más Y ahora, cracks Una vez que estemos conectados Ok, ahí le damos en más también otra vez Y entonces Aquí nuevamente va a salir el teclado Pero como pueden ver El idioma que tenemos Es normal Español Pero el teclado Es otro teclado Entonces Pero eso no se preocupe Para cambiar al idioma normal Lo que hacen es nada más presionar Una sola vez El mundito El mundito de aquí abajo Solamente lo presionan una vez Y ya va a regresar a nuestro idioma normal Muy bien Entonces Ahora vamos a mantener presionado nuevamente el mundito Por unos 3 segundos Mantenemos presionado Hasta que salga algo así como esto Y nos vamos aquí a configuración de idiomas Perfecto Ahora nos vamos a agregar teclado Y esta vez, crack Aquí en los idiomas Esta vez Si vamos a elegir un idioma Que tenga una flechita Sale Puede ser cualquiera Pero que tenga una flechita En este caso, por ejemplo Aymara Tiene una flechita al costado Eso está bien Entonces Le damos click ahí en Aymara Muy bien Aquí le damos en esos 3 puntitos Que está aquí arriba Y aquí nos vamos a Ayuda y comentarios Ojo aquí, cracks Ojo aquí Por ejemplo Revisen bien esto Aquí le damos Al momento de darle en ayuda y comentarios Les va a salir una pantalla como esta Pero, cracks Hay en muchos casos Esto déjenme explicarles rapidito Hay en muchos casos En la que cuando tú le das en ayuda y comentarios Sale solamente un navegador Pero chiquitito Ahí como en miniatura Chiquitito Entonces si te sale eso Quiere decir que no te va a funcionar Pero, cracks No te preocupes Porque a mí también me pasó Pero lo más probable es que te salga esta pantalla Entonces, está todo ok Pero, si es que te salió esa pantalla pequeñita Como un navegador pequeñito Lo que tienes que hacer es volver a formatear tu teléfono Nada más lo apagas Formateas Si usas como ver formatear tu teléfono Aquí abajo en la descripción del video Te estaré dejando un link Para que puedas ver en otro video Cómo formatear nuevamente tu teléfono Y entonces, una vez formateado Otra vez que esté como nuevo Regresas y continuamos con esto Ahí sí te va a salir esta opción de aquí Sale Y entonces, una vez que tengas esta opción Porque como digo, a mí también me salió Cuando estuve intentando, intentando, intentando Probando Y entonces me salió Esa cosita de ahí Como les dije Un navegador pequeñito Y entonces, formate nuevamente el teléfono Y entonces, ya me salió esto Sale Entonces, es muy probable que también te salga esto Aún así lo hayas intentado Pero hay raras ocasiones En las que te puede salir el navegador pequeñito Muy bien Entonces, una vez que estemos aquí Nos vamos a ir a esta opción Que dice Cómo borrar o inhabilitar apps en Android Si se puede visualizar Pero, crack Supongamos que no te sale esta opción Lo único que vas a hacer Es escribir aquí en el navegador Pero en inglés Lo que vas a escribir Lo estaré dejando por aquí En la edición del video Que es Delete Or Disable Aquí está Delete or Disable apps en Android Es lo mismo Solo que está en inglés Pero eso es en caso De que no te aparezcan las opciones Es Entonces, ingresamos aquí Y como pueden ver Es lo mismo Dice Cómo borrar o inhabilitar apps en Android Entonces, yo voy a retroceder Como lo tengo aquí Normal pueden ingresar de aquí O del otro modo No hay problema Pero para los que no tienen Pueden buscarlo por este buscador ¿Sale? Entonces, le dan aquí En cómo borrar o inhabilitar Es lo mismo Muy bien Ahora, cracks Estando aquí Nos vamos a esta opción Que dice Presionar para ir a configuración de apps Aquí Como pueden ver Aquí hay una serie de opciones El detalle es que el número 1 Está con letras de color azul Entonces, sí podemos ingresar ahí Le damos clic ahí Muy bien Es el número 1 Y entonces Ahora, estando aquí Nos vamos a configuración ¿Sale? En configuración, cracks Vamos a poder abrir la aplicación Y entonces Le damos clic aquí Aquí en abrir Para que se abra la aplicación Muy bien Ya estamos aquí Ahora El siguiente El siguiente paso Vamos a ponerlo así Sería muy, muy sencillito Ahora nada más Lo que vamos a hacer es Primero Irnos a accesibilidad ¿Sale? Nos vamos aquí a accesibilidad Muy bien Este método de accesibilidad Lo he utilizado en otros dispositivos Como Motorola también O como en el ZT A partir de este paso Básicamente es como Dividirlo en pasos Entonces, muy bien Aquí nos vamos a accesibilidad Y aquí, cracks Nos vamos Buscamos el menú de accesibilidad ¿Sale dónde está? Si no me equivoco A ver, a ver Vamos a buscar con calma Menú de accesibilidad Ahí está aquí Menú de accesibilidad Entonces, ingresamos ahí Y vamos a habilitar El menú de accesibilidad Y vean Que al momento de activarlo Le damos en permitir Aquí, cracks O que aquí le damos en entendido Nos aparece como un iconito A este lado A que al darle clic Nos salen estas opciones Para cerrarlo Le damos nuevamente Aquí en este icono De aquí abajito Muy bien Entonces, por ahora Nada más hasta ahí Ahora retrocedemos Una vez que hayamos habilitado El menú de accesibilidad Con este botoncito Que ya tengamos aquí Retrocedemos Y nos vamos a aplicaciones Que en este caso sería Apps y notificaciones Que está por aquí Apps y notificaciones Aquí le damos en ver Todas las aplicaciones Muy bien Y aquí, cracks Lo que hacemos Es buscamos Primero Nos vamos a ir a la parte final Buscamos servicios de Google Play O en tu caso También podría estar Con Google Play Services Es lo mismo La cuestión es que va a estar Con este mismo loguito Que es de un rompecabezas Más o menos Entonces le damos click ahí Y lo que hacemos Es darle click ahí Aquí también Aceptar Es básicamente como Inhabilitar por un momento La aplicación Ahora retrocedemos Y nos vamos a ir aquí Subimos arriba Nos vamos a configuración De Android Que está aquí Configuración de Android Y hacemos lo mismo En este caso Esto ya no se puede Entonces Nada más la segunda opción Y aceptar Muy bien, cracks Ahora nos vamos Por el tercer paso Hasta ahí Todo, ok Ahora lo que hacemos Es retroceder todo ¿Sale? Vamos a retroceder todo Con el botón de retroceder Hasta básicamente Retrocedemos Todo, todo, todo Hasta el inicio Muy bien Esperemos Vamos a seguir retrocediendo Ya está Hasta aquí Muy bien, cracks Ahora lo que vamos a hacer Aquí sí presta mucha atención Porque lo que vamos a hacer Es nada más darle aquí En comenzar Aquí como siempre Le damos en omitir En este Aquí un botoncito Ok, ok Otra vez le voy a dar Aquí en comenzar Y aquí le damos en omitir Que está aquí de color azulito Si se puede visualizar Omitir Aquí también en omitir Muy bien, cracks Como podrás ver Estamos conectados A una red de Wi-Fi Entonces esperemos un momento Si no, si se desconectó Tu red de Wi-Fi Por si acaso Te voy a volver a pedir A que te conectes Pero ok Te conectas y ya está Muy bien Entonces una vez Que estemos en este paso Esto es después de la red de Wi-Fi Normalmente Te dice Fíjate bien esta pantalla Dice copia apps y datos Aquí abajito Aquí abajito dice No copiar Y aquí dice Siguiente Fíjate bien esta pantalla De aquí todavía No pases adelante Sale Estés muy atento aquí Porque en este paso Es donde vamos a hacer El pequeño truquillo Aquí cracks Le damos click En este En este botoncito Que está aquí abajito De accesibilidad Que aquí militamos Hace un momento Entonces le damos aquí En asistente Que dice aquí asistente Que sería el asistente de Google Y cracks Se abre el asistente Es normal En este caso Lo que vas a hacer Es darle en el botón De comenzar Sale Y ok Obviamente te sale así Dice usa 50 de Google Y entonces A ver cracks Aquí el paso que sigue Es habilitar servicios de Google O los servicios de Google Que hemos deshabilitado Hace un momento Es habilitar en este paso Pero en este caso Normalmente no nos deja Ingresar a la opción De habilitar Entonces lo que vas a hacer Es ok Vamos a seguir intentando Sale normalmente Al seguir así Intentándolo Te sale Pero no En este caso Lo que puedes optar Es crack Una tarjeta SIM Cualquiera Sale Vamos a hacer la prueba Es una tarjeta SIM Cualquiera No hay problema No tiene ningún código PIM Ni nada de ello Entonces nada más Lo voy a colocar Sale Muy bien Un momento Van a ver La tarjeta SIM Va a ser como que Un pequeño Un pequeño cambio Aquí en el dispositivo Y eso va a ser Que ok Van a ver ahorita Que es lo que va a ser Y como es que ya Nos va a permitir ingresar Para poder habilitar Los servicios de Google Entonces vamos a colocar La tarjeta SIM Esperemos un momento Que lo reconozca Por aquí arribita Ok un momento Y muy bien Entonces en cuanto lo reconozca Ahora vamos a probar Nuevamente le damos aquí En comenzar Ok Aquí le ponemos en usar 50 Otra vez Y todavía no Entonces ya está Ahora lo vamos a retirar Sale Retiran la tarjeta SIM Muy bien Ya lo retiré Y entonces nuevamente Aquí en comenzar Y cracks Como podrán ver Nos aparece ahora esto Dice Google Play Services Está como que no activo Not available Entonces ahora lo que hacemos Es darle click En este botón Y eso nos enviará Aquí a que activemos Los servicios de Google Entonces todo ok Aquí habilitamos Esa opción Y ahora cracks Vamos a retroceder Ok esperamos un momento Aquí también retrocedemos Ya Retrocedemos Y crack Estando aquí Crack Aquí sin mucha atención Vas a retroceder Solamente una vez Entonces le damos Solo una vez En retroceder Esperemos un momento Aquí estamos en la red De Wi-Fi Crack Entonces aquí le damos En configurar sin conexión Aquí abajito Tenemos esa opción Pero estás conectado No te preocupes Nada más le das aquí En configurar sin conexión Aquí en continuar Y muy bien Nada más Nos quedaría esperar Y wow crack Si ya estás En este paso Déjame decirte Que eres todo un crack Porque ya de aquí Se vienen los pasos Más sencillitos Es nada más darle Aquí en omitir En este botoncito Aquí en omitir también Esta tarjeta SIM Ya la voy a retirar Hasta aquí afuera Muy bien Aquí le vamos a darle En siguiente Ahora es nada más Iniciar el dispositivo Muy bien Entonces Ahora cracks Vamos a darle Su último retoque Porque cracks Como pueden ver Aquí todavía tenemos Uno que otro detallito Y cuando deslizamos Como que hay algunos detalles Unos pequeños errores Entonces lo que vamos a hacer Es nada más Es irnos aquí A configuración O ajustes Aquí está Configuración Aquí nos vamos A la última parte Buscamos ¿Dónde está esa opción? Si no me equivoco A ver Debe estar como A ver A ver Si no me equivoco A ver Vamos a ingresar aquí Ah ok Aquí está Sistema Ingresamos aquí A sistema Aquí nos vamos A opciones De restablecimiento Aquí a borrar Todos los datos Y aquí nos vamos A borrar todos los datos También que está aquí abajito Aquí en aceptar Y muy bien Cracks Como habrán visto Esto en parte A veces es necesario Ok ok Otra vez voy a darle aquí Borrar todo Esperemos un momento Ya está Muy bien Entonces crack A veces es necesario Esta tarjeta SIM Que utilices un momento Para que pueda Para que podamos Activar los servicios De Google Play Es en muchos casos Si es necesario Y entonces crack Ahora nada más Nos quedaría Esperar Como podrán ver El dispositivo Está como que Reiniciándose Y entonces Usualmente Cuando un teléfono Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Que sería este En su primer encendido Suele tardar Más o menos Entre un aproximado De 2 a 5 O hasta 7 minutos No estoy seguro Cuanto tiempo Se vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí El video Para no hacerlo tan largo Pero no te preocupes Nada más Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que es solito Va a encender Solo que se va a tardar Y yo voy a dejar Por aquí el tiempo De cuanto tiempo Se tardó Y todo ello Entonces crack Yo como siempre Ya vuelvo Ya está Acaba de finalizar Con su encendido No ha tardado Casi nada Ni siquiera un minuto Creo O un minuto y medio Más o menos Entonces Ahora vamos a darle Si un inicio Y a su gusto Y vamos a ver La magia que se hizo En todo este procedimiento Crack Aquí seleccionas Tu idioma Como siempre Ya está Aquí vamos a darle En comenzar Muy bien Esperamos un momento Aquí como siempre En omitir Que está aquí abajito Omitir Omitir también Y crack Ahora como el dispositivo Ha sido restablecido Formateado Ya no estamos conectados A ninguna red de wifi Porque nuevamente Se hizo como nuevo Entonces no estamos conectados A ninguna red de wifi Pero cracks Esta vez Ya no va a ser necesario Porque ahora Si tenemos oficialmente Aquí el botoncito Que dice configurar Sin conexión Entonces le damos Click ahí Y aquí en continuar Muy bien Y entonces Wow Ahora si ya pueden hacer Las configuraciones A su gusto No es necesario Que ya se conecten No es necesario Que se conecten A ninguna red de wifi Entonces aquí le damos En más Más Aceptar Ok Que más tenemos por aquí Aquí le damos En omitir también Omitir Muy bien Vamos a esperar un momento Ya está preparando Las aplicaciones Para dar inicio Al dispositivo Y entonces Ahí le damos En siguiente Que más tenemos Por aquí Muy bien Esperemos un momento Y cracks Wow Y es Y como pueden ver Hace un momento Teníamos aquí Algunos detallitos Todo eso también Ya está solucionado Básicamente está Nuevamente como nuevo Vuelvo a repetir Y entonces Eso fue todo Por este video Ahora si ya puedes pasar A colocar tarjetas Lo que quieras Y eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Si así sabes Que puedes indicarlo No olvides Escribirte aquí abajito Activa la campanita También Que eso nos ayuda A seguir haciendo Más contenido Y entonces Yo me despido Esto es TSM Prime Y yo Pues yo soy Zahid Vega Y nos vemos en el próximo video Bye